Estas oraciones son maravillosas y sé que se van a conseguir muchos milagros, puesto que la misma Virgen María fue quien recomendó esta medalla para que los milagros se obraran donde quiera que la tuviésemos en cuenta. Por eso, hagámosla con mucha fe y devoción para conseguir los milagros más grandes que nunca quizás habíamos obtenido y que la Virgen María quiere por su intercesión a través de la medalla que veamos la gloria de su Hijo Jesús. Oración a la Virgen milagrosa. Vamos a hacerla con mucha devoción, con mucha fe, sabiendo que la misma Virgen fue quien diseñó esta medalla para orar prodigios y milagros a todos aquellos que nos acojamos a esta bendición que llegó directamente del cielo. Y digamos, Virgencita milagrosa, cuando te apareciste a Santa Catalina, estaba parada sobre el mundo aplastando la cabeza de una serpiente, como representando todo el poder que Dios te ha concedido sobre Satanás. Por eso, Virgencita, te pido que con el poder que el cielo te ha otorgado para defender a tus hijos que se encuentran oprimidos por las acechanzas del diablo, coloca y aplasta con tu pie virginal sobre aquellos espíritus que quieren destruir mis bendiciones. Aplasta bajo tus pies al devorador. Intercede para que esas fuerzas mal dignas se vayan ahora mismo de mi vida, de mi casa, de mi trabajo. Aplasta bajo tus pies a los espíritus de deuda, ruina, bloqueo económico, pobreza, duda, confusión, desánimo, tristeza, angustia, derrota, desempleo. Gracias, Virgencita, porque sé que tú estás escuchando esta oración, porque sé que van a ocurrir en mi vida muchos milagros, puesto que tú misma viniste del cielo a traer todas estas gracias especiales. Gracias, Virgencita, porque directamente tú extiendes tus manos como lo demuestras ahí en la medalla para traer toda clase de bendiciones sobre tus hijos, sobre todos aquellos que nos acogemos a tu intercesión, porque tú eres la omnipotente intercesora. Así lo muestras en esta medalla. Hoy quiero confiar más y más. Sé que tú permanentemente tienes esas manos elevadas presentando cada una de nuestras súplicas. Y sé que me vas a conceder estos milagros que estoy necesitando y que son muy urgentes. Hermanito, hermanita, levanta tus manos en oración y presenta tus necesidades. Tú, Virgencita, ¿quién te revelaste con esta frase, oh María sin pecado concebida? Esto significa que trajiste el título que lo merece, la Inmaculada Concepción. En muchas apariciones tú declaras ese título diciendo yo soy la Inmaculada Concepción. Por eso, por ser la Inmaculada Concepción, sé que todas las gracias y bendiciones me vas a sorprender con esos milagros como lo has hecho por tiempos atrás, desde el momento en que mandaste a acuñar esa medalla preciosa. Milagros y milagros no paran. Y sé que sobre mi vida también va a caer esa respuesta con muchos milagros. Gracias, Virgen Santísimo. Primer Misterio ¿Cuáles son los símbolos de la medalla y cuál es su mensaje espiritual? En el anverso está María aplastando la cabeza de la serpiente que está sobre el mundo. Ella, la Inmaculada, tiene todo poder en virtud de su gracia para triunfar sobre Satanás. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Oh María, sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos Oh María, sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos Oh María, sin pecado concebida Oh María, sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos Oh María, sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Segundo Misterio El color de su vestuario y las doce estrellas sobre su cabeza simbolizan la mujer del apocalipsis vestida del sol sus manos extendidas transmitiendo rayos de gracia señal de su misión de madre y mediadora de las gracias que derraman sobre el mundo y a quienes pidan Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén o María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Tercer Misterio La ejaculatoria, dogma de la Inmaculada Concepción Misión de intercesión, para confiar y recurrir a nuestra Madre El globo bajo sus pies, mostrando como ella es la reina del cielo y de la tierra El globo en sus manos, que simboliza el mundo, ofrecido a Jesús por sus manos Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo Danos hoy, el pan de cada día Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Cuarto misterio En el reverso de la medalla, está la cruz El misterio de redención y precio que pagó Cristo Simbolizando obediencia, sacrificio, entrega La M, símbolo de María y de su maternidad espiritual La barra, es una letra del alfabeto griego La yota oí, que es monograma del nombre Jesús Agrupados ellos, está la Madre de Jesucristo crucificado El Salvador Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo Danos hoy, danos hoy, el pan de cada día Perdona nuestras ofensas, así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Oh María, sin pecado concebida Rogad por nosotros que recurrimos a vos Oh María, sin pecado concebida Rogad por nosotros que recurrimos a vos Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quinto Misterio Las dos estrellas que son signo de la Iglesia que Cristo funda Sobre los apóstoles Y que nace en el Calvario de su corazón traspasado Están los dos corazones Que simbolizan la corredención Unidad indisoluble Futura devoción a los dos y su reinado Y el nombre Originalmente se llamaba La Medalla de la Inmaculada Concepción Pero al expandirse la devoción Y a ver tantos milagros concedidos a través de ella Se le llamó popularmente La Medalla Milagrosa Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy el pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Oh María sin pecado concebida Rogad por nosotros que recurrimos a vos Dios te salve María Santa María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración De consagración a la medalla milagrosa Así como tú Virgencita linda Te presentaste en esos tiempos Cuando El mundo Estaba pasando por mucho dolor Angustia, calamidad Muerte Tanta confusión Tanta confusión Y Los corazones estaban abatidos Tú prometiste Que esta medalla Era la respuesta De Dios Para proteger Y liberar Y sanar Al mundo Al mundo de tanta calamidad Por eso quiero hacer esta oración Con mucha fe Virgencita De la medalla milagrosa De la medalla milagrosa Mandara acuñar Mandara acuñar Para que la repartieran Al mundo entero Por eso hoy Quiero también Hacer esta oración Una manera Espiritual Para que esta medalla Se impregne En todo mi ser Y donde quiera que vaya La lleve Tatuada De cabeza a pies Te suplico Virgencita linda Que tome mis manos Y las una Así como tú mostraste A Santa Catalina Ese globo Es decir El mundo Con todas las necesidades Yo quiero que también Una mis necesidades Para que las presente El altísimo Día y noche Y traiga del cielo Esas bendiciones Esos milagros Que estoy esperando Y coloque En mis manos Toda clase de bendiciones Esos pies Tuyos Que estaban pisando El mundo Como queriendo decir Que Es la reina Universal De todo lo creado Y Yo uno mis pies A los tuyos Madre Santa Para que también María Santísima Pise siempre Sobre la gracia Y se abran Caminos grandes De bendiciones Y esa Corona De dos estrellas También quiero Que tú la tomes Y la coloques Sobre mi cabeza Para que lleguen Solo pensamientos De victoria Pensamientos luminosos Pensamientos De triunfo Oh Virgencita linda Quiero Quiero También que coloques Ese manto Que aparece ahí En la medalla Sobre mi cabeza Ese manto De proteger Mis pensamientos Todo pensamiento Negativo De temor De derrota Todos esos pensamientos Que Queden Aniquilados Porque tú Proteges Mi mente De cualquier Acechanza O maquinación Del maligno Toma Virgencita linda También Mi corazón Ese corazón Que aparece En la medalla Traspasado Por esa lanza Como dijo el profeta Allí Simeón Que una lanza Traspasaría Tu corazón Y el corazón De Jesús También Que aparece Con coronado De espinas Haz que todas Esas espinas Que se presentan En mis caminos Todas esas dificultades Sean derrotadas Por tu sangre Que derramaste En la cruz Como aparece También en la medalla Esa sangre Esa cruz Unida a la M Que significa Madre Que tú Jesús No la viste Para que nos cuide Nos protege Y por eso Ella es la Tesorera De todas las gracias La omnipotente Intercesora Hoy Quiero Levantar La mirada Hacia el cielo Y verte a ti Virgencita linda Como Tú Intercedes por mí Te entrego En este instante Estas necesidades Más urgentes Que estoy clamándote Tú las conoces Preséntalas A tu hijo Jesús Porque sé Que él no tenía ganada Mi hermanito Hermanita Entrega Todos los milagros Que tú quieras Obtener Por esta Maravillosa Advocación De la Virgen De la medalla Milagrosa Y los milagros Te realizarán Porque ella lo prometió Ahora consagra Todo tu ser A la Virgen María Y conságrate A la bendición Que la Virgen Nos dio A través de la medalla Milagrosa Y grandes milagros Vendrán sobre Tu vida Tu familia Y prosperarás Tanto espiritual Como materialmente Cuando todo está hecho pedazos Que hasta la esperanza Has perdido Si como niño Estás asustado Y nada puede aliciar Tu dolor Si tú crees que es más fácil A renunciar que luchar Y todo es gris Si la vida pierde su sentido Y tu pena Y tu pena te tiene muy confundido Si todo es soledad y desierto Tristeza y aburrimiento Te queda María El regalo del Señor Acude a María Y descansa en su tierno corazón La misma Virgen María Recomienda esta devoción A la medalla milagrosa Puesto que Ha sido diseñada directamente Por el mismo Dios Y envió a la Virgen María Para entregarla A sus hijos En este tiempo De tanta necesidad Cuando se presenta A Santa Catalina Puesto que había Una pandemia De La cólera Y nadie Se podía curar Pero a través de esta medalla Empezaron los milagros Y es por eso Que hoy día Conocemos Esta devoción Y jamás Se han parado los milagros Y se seguirá Haciendo más milagros Por eso La recomiendo Hacerla Mínimo tres días Y las veces Que quieran Conseguir los milagros Que maravilla Este rosario Coronilla Y consagración Es maravilloso Para ver la gloria De Dios Además he hecho Una oración especial Que es Impregnar la medalla En todo nuestro ser Coronilla E igualmente Consagración A la medalla Milagrosa A muchas personas Para que ellos También vean La gloria De Dios Y los milagros Que la Virgen Promete A través de la medalla Milagrosa Si tienes Si tienes Petición Necesidad O intención Por la que quieres Que oremos En cadena De intercesión Puedes enviarla Al whatsapp Más 57 322 273 1502 O al correo Electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto com F U C O M I N Arroba Gmail Punto Com Pueden dar Un me gusta Ahí en la manita Izquierda Y También Suscribirse Recuerden que Nuestro canal Tiene muchos videos Pueden entrar A fundación Casa Oración Mar Inmaculada Y encontrarán Los evangelios Diarios Que es la palabra Que da vida Que se han obrado Muchos milagros Y además Las buenas noches Con Jesús Y muchos otros Los dejo ahora Con una hermosa canción Del padre Juan Andrés Barrera Canta autor Y predicador Los sueños se han derrumbado Y tu fe se ha maltratado Si no encuentras salida a esta situación Y nada puedes ni quieres hacer Te das cuenta que no es fácil Creerle al Señor Y todo es gris Si tú quieres alabar Y no puedes Él pensaría No te sale una oración Hasta parece que Dios te ha olvidado Y su razón te ha olvidado Te queda María Acude a María Y descansa en su tierno corazón La joya más preciosa cosa de la canción El consuelo El consuelo El refugio Mi amor Te queda María María, te queda María, el regalo del Señor, mi refugio. A tu María, y descansa en su tierno corazón, de que la María, un consuelo para ti, un refugio perfecto de amor. Amor